Secretarías, hemos logrado tener recursos extraordinarios porque precisamente hemos estado ejerciendo de manera muy efectiva todo el presupuesto. Uno de ellos es SCT, donde todavía andamos ahorita sobre un convenio de 100 millones de pesos para caminos rurales, que son extraordinarios. Hay que comentar que ahora para la inauguración de toda la ruta del carretero almesital a Guasamota tuvimos un recurso extraordinario de 100 millones de pesos porque con los deslaves de las últimas lluvias estaba parte de la carretera en situaciones en malas condiciones por los deslaves. Este es algo similar a la de Mazatlán, nada más que es la Mazatlán como es carretera federal inmediatamente la arreglan. Este es local que ahorita estamos viendo para que terminando el tramo a Nayarit pueda ser interestatal, o sea federal, Mazatlán, digo Durango, Nayarit. Pero solamente para poder tener todo este arreglo ahora en función de la avenida de la inauguración se tuvo 100 millones de pesos extraordinarios para todo lo que fue el arreglo.